qué pasa pero así que estamos de vuelta con ayon hoy otra y con stay con cargina la chanta de mi novia y bueno vi que tenía lo de la abadía lo de que hace un mecánico y vamos a aprovechar esto y vamos a darle caña al entrar por mandado ya el equipo resurgen entero como ya lo tenía puesto pues tontería y me va a coger mazo pero me ha cogido el staff el resurgen de baño staff ha ido a lo que a fusionarlo y aún así que lo fusione el que yo tengo es mejor así que es una tontería y bueno pues que no se bloquea la abadía tiene una guía más rimado y es un sitio donde entras cuando lleva sin sin jugar más de un mes a ayon te traen aquí le dan un buff muy bonito que este incremento y vestirán en boost y crearse de hit and drop rate y que se aumenta el draw un 10% luego aquí hay teleport directo hacia las zonas y quest muy chula yo he cogido una y aquí tengo de 555 veis aquí hay muy chula queda mucha apariencia y aparte aquí se nos recarga de todo el repous de una web que está que me dan si de llave open a noble habéis bosque aún no sepa qué polla vale esta llave no lo sé no sé qué vamos hay que abrir no sé aquí venden con silla que de chivas y aquí venden algo que me pueda venir bien venden que ven estigma estigma sard vale premium power sard que es creo yo a mover el problema aquí no venden todo pero no tenga problemas al moverte todo calmaros bien muy bien se me acaba de abrir la puerta vitilosamente pero no es porque hace mucho aire hoy así que voy a ir a cerrarla ya vengo y bueno por aquí tengo barajado salite de spot de busión con igual por aquí y además especial 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 merchan tú que vende a vende con si cada esta voy a comprar de nada más y también también pocio mirad 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 que bien y consumable el caso es lo que es, vamos a ver que es que es y cuantas experiencias dan y que hay que hacer y vaya a leonger al toque, cada mensaje por la piece por remodelar el equipo y salpan de mi escaro, pues son muy fáciles, son 16 y dan 7 kilos y esto dan 7 kilos y esto dan 6 kilos, leonger al toque en 2 oye, vamos a hacer esta vez, vamos a hacer esta vez que tal dan 7 kilos y oiga, si leong que dice yo creo que te acuerdas en la maca de hablar grow, grow por ahora son todos en sarpan parece vamos al gober, vamos a ver que quest son estas a tu b punya fortress y trance Vamos para allá, porque ahí tengo una web que me han mandado esto y así veremos Con Icala me pasó que estuve mucho sin entrar y me dieron esto, pero no lo apuré como debería Esto le he hecho un ojo, no está el correcto este No, ahí, aquí está, aquí está Ya le he hecho Que nada más que le habla con los... Hostia, pues vaya gilipollas con una casa, ¿no? Habla con Karun, ahora... Hostia, pues está... La cosa es una puta mierda con una casa La cosa es una pollada y dan... Los Token eso, que no sé por qué puedo cambiarlo, tampoco sé cuánto Token van a pedir Pero oye, si con un puñado de Token puedo pillarme algo Me hace la pena, te hace jugado más, la verdad Vamos a ver Te veis la braga, Garayina O el Top, o lo que lleves Me han dado el Token este El Token, el Token Puedo cambiarlo por una pieza de remodelar el danado Esquip... Qué raro, tío Voy a ponerme lo de... No Lo de... Lo de correr Porque esto es curioso y vamos a dar un ojo Porque si no va a venir el lujo para... Para futura cosa, pues mejor El Rancor a Fortress En Tiamaranta, vamos para Tiamaranta Es curioso Es muy curioso esto No sabía, bueno, no sabía Nunca llegué a mirar algo de verdad, de verdad El tema de los Token Yo hice una cuenta cual Creo que hice alguna cual con Higada Creo que incluso puede llegar a tener Token No sé, pero... Aquí tengo... Cual de campaña con Garayina Pero eso es muy jodida Hay que asaliar el castigo del juego Vamos a ver Esto era... Por aquí creo que era Si no lo veis Creo que... Creo que era por aquí Para llegar donde están Digamos que los mandabas Sí, aquí, aquí, aquí Ahí están Adela Venga, otra cual En Facebook En Cuarta Vamos a ver Me cago Ahí arriba Y ahora vamos a ver Lo que... ¿Qué vamos a conseguir con los Token en esto? Vamos a verlo En nada Por donde me doy yo, por cierto Por aquí Vamos a hacerle un ojo en nada A ver cuántos Token piden Y... Joder, si me puedo pillar algo Pues a mirar Bona será Siempre me pierdo Siempre me pierdo En esta... En esta fortaleza Aquí la veo matonta, maligosa No sé Creo que si tiene Cuidado de campaña Mucho un sapo Creo que es este Vete ¿Será por qué? ¿Será por qué? Nada Oye, pues vámonos a la... A la abadía A mirar lo de lo de esto Tengo... Bueno, me queda este Vamos a ir haciendo de esto antes Vamos a hacer pan y... Los Colopen Vamos a hacer pan Vamos a la cueva de los Colopen Esto Y volvemos a la abadía Y a ver... Con la piedra que tenemos Que podemos pillar O a ver cuánto hace falta A ver cuántas piedras hace falta Para pillar algo Es sin calcular Pues si... Joder Si no es la cueva que te mandan Después de pillar un alma chula O... O el equipo... Equipo entero no... No creo Pero pillarte algo guapo Creo que lo compre Ahí está Venga aquí al lado O el macho Pues vaya porquería de... De... De Kuae Me quito esta Y me pongo esta A ver casi mucho que no juego con Karolina Aunque tampoco se me haya olvidado Porque la verdad es que Es más fácil que la juega del Chanta El suyo era Este Van para allá Recordadme que tengo que quitarle Las orejitas de Playboy Que no le gusta A Karolina Las orejitas de Playboy Que le he puesto a su pica Que joder Yo la veo única Pero hay que matar Es... Es... No Eso Hay que matar Esto se mata rápido Esto se mata rápido Esto es casilla Hostia Esto era nuevo Que se lo pusieron Que se lo pusieron Que a su vida Ni me dieron en Aquiles Esta leche Vale Hay que matar De todo Globito Si Hay que matar De todo Check el open Eh... Vale Toma Toma Esto feo Ahora os diré Más adelante Lo que tengo Equipado Con Karolina Vale Por si se ha olvidado O no recordáis O soy nuevo En el canal O nunca habéis visto Un Apple Con Karolina Algo suelo pica Mucha base Lo que tengo Equipado Bueno Por si acaso Toma Y Tú no parás Encima Se le recarga Cada aporte De vida Y de Y de maná Así que El chante De la leche Vamos Vamos Si de 10 Si de 10 Si de 10 Ahí hay otro Toma Toma Y A dormir A 7 Vale Vale Ahí hay Un Skolopen Un Skolopendro De tofeo Y la comenta Como reviento Toma 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 Muerto Son Los chutes Que tiene el chante El Un Tupable Y el Blessing of Wind Son Unos De los chutes Que tiene El chante Y Otro chute Ale Curado Yo digo Esto Es un no parar Se viene a manejar El chante Es un no parar Porque nunca te baja La vida Si te baja La vida Acima te cura Toma Toma Claro De estos chutes Mejor Vienen muy bien Para PvP Porque Va por ahí Te lo revienta Vámonos a la abadía A la abadía del crimen Pam 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 Lo que no Aquí Estoy en Tengo Tengo Desarpan Si Cámara Paso de Para llenar Andando Leche Tardo a mano Echando Tardo a mano Echando Un necro Sinceramente Con el burrito Que aquí No tengo Un entregado De hecho Creía que era En la abadía De esta manera Ahora vamos a ver Lo del tema Ech De Lo que he comentado Lo de Lo de La piedra Esa Para ver Para que vale Y el coin Collector Que no paro De ver la cara Al coin Collector Yo sepa Que polla Vale Vamos a ver Si entregamos La quest Parece que va lenta Pero Corre Le pongo el chute De correr Y corre Vale Le va a 61 Me han dado Parling Strike Me les más Este es nuevo Créeme mi mantra Este creo que lo tengo ya Si Pues Este es nuevo Este es nuevo Y si puede repetir Cuestionario Hola 20.000 crucible Uh Ya tengo No Que pobo 2.000 2.000 Aquí se me da 20.000 20.000 Aquí Y se open A noble A base Boss Y es que No se donde Podría ser Pillar noble A base Boss Sinceramente Vamonos A A la abadía A ver Lo que Lo que Lo que he dicho Mola 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 Manda Que montón Y que puedo Comprarme Un skin Me daría Un skin Para cargina Vamos a una cookie Perdía Y que diga Que bonita Que me la ha puesto Digo Para caber Bueno Aquí me ha dado Daily Supply Coming Más Una pregunta Por el canal A ver Si alguien Me dice Eh What What Is A Noble Ava Dei Boss Epa Lo siento Es que No sé Que es Noble Ava Dei Boss Sinceramente Este Puedo Compramela Ah Mira 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 Para lo que vale Para lo que vale Para eso vale El 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 Leon Heard Hostia Pues esta que te caga esta Si es el taco fisa Y este es de elite Claro esto es Ah el remodel del Dunwar Pero esto ya vale de 60 Quiero leche Leche frita Y pone vinagre Yo se que el tag se lo puedo pillar Me voy a hacer quest Para que me den los Y porque hay dos Uno será más y otro será Claro uno para Gealing y otro para Me hace falta un Leon Heard Y el remodel de Ebanium Hanward Remodel de Ebanium Y yo lo tengo Yo tengo el otro Yo tengo el Resurging Tengo Resurging de Ebanium Y aquí piden al ThinCoin Que cabrones Claro esto vale 65 Tío Lo estoy Para que yo el otro ya lo he tirado Quien mierda Yo es que esto esto no lo tengo lo tiré bueno, lo tiré nunca he llegado a pillárselo pero es que esto de esta manera el Resurgen que tengo puesto está muy bien a ver, luego me decimos si el ataque oficia es mejor que el Resurgen aunque la verdad que es de puta madre chujando, chujando mola que me he puesto sin cara hombre, que me he puesto sin cara eso, se le capullo que no me había equipado sin cara este así digo yo que es real con lo bien que está con lo guapo que está en mi arma pues chicos es una putada si me sabrías decir que polla es vamos, para que sirven estas llaves es que nunca me entero la Noble Abbey Boss open a Noble Abbey Boss no sé no sé cómo pillar Noble Abbey Boss sinceramente no tengo ni puta idea de cómo pillar Noble Abbey Boss pero bueno aquí yo creo que vendan eso me he preguntado a ver me he preguntado a ver ¿cuál es la Noble Abbey Boss? qué polla es una Noble Abbey Boss leche bueno, en fin si sabrías decirme algo pues me haría un gran favor la verdad aquí tengo muchas cuales que luego haré porque sin cariño va a subir mucho más rápido le puedo pegar un chute bueno a base de acuaderta sinceramente le puedo pegar un chute muy bueno a base de acuaderta mira que última la cojo si nada más que quiebra con la peña vamos da más experiencia que la propia cua que hay en catalán me quito a esta leche bueno pues pues yo lo lo vamos a dejar aquí porque no tengo un dispuesto de lo que el Noble Abbey Boss y vamos a saber si podemos luego y ya veis y ya veis tengo pues cuatro Baila Leon Hair tengo cuarenta mil Crucible Insignia Courage Insignia cuatro mil vamos a ir corriendo a un sitio a verlo vamos a ir antes de irnos vamos a salirnos antes de irnos vamos a mirar los de la crucible vale y salimos de duda que tengo de una cosilla que tengo en mente una cosilla que tengo en mente salimos de duda esto era Brioglide Teleport ahí con mi marchuta marchuta en priori vamos a ver quiero mirar una cosilla no me acuerdo si era ahí y este oiga esto meter donde viene B-Pom no hable Coliseum mira esta puedo comprarmela pero esta ya la ha tenido la noble Coliseum vale vea aquí este ya me pide un poco más de curaje Insignia aun así en esta se pillan fácilmente como esta por cierto vale esta como la que tenía Ante Carrellina eh mira eh si la fusiono si la fusiono molaría pero aun así no no me merece la pena estos son un poco más mierda soya y viene armor a ver a ver si la armor también mola claro aquí ya piden cosas que lo mismo aunque la armor mola un huevo tío la armor lo mismo incluso se la puedo pillar y este ya se pasa y este ya se pasa tengo un 40.000 pero vamos si le puedo pillar la primera aunque siga defensa la 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 cubre más aparte tengo 40.000 no tengo para tanta maría farta maría farta 18 18 14 14 20 no tengo para tanta mejor guardarlo para alguna arma que haya muy borrica para alguna arma que haya muy borrica que no sé aquí hasta qué punto hay arma borrica porque no no cosa que yo haya peorado mucho porque tampoco me ha hecho mucha farta pero creo que por aquí había algo medio que aquí había algo medio que vamos que vamos que vaya vale vamos a ver Deepon Introduction Armos Accessories Divine Ugrade Divine Deepon Inmersion no esto es caca esto no es la caca esto no es esto es caca de la vaca 55 55 no me interesa nada tag knock tag officer aparte que te piden 70.000 yo tengo 40.000 nada Divine Armored Merchant y te piden crucible yo tengo 40.000 así que esto va a ser por dominagre y alejate no esto entró en todo caso algún alguna repica que chula esto si esto si puede que le gusta ella esto se puede mira es que ya se cual le va a gustar esto porque la conozco le va a gustar esta 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 manera luego ya se lo enseñaré a ella antes de comprar nada vayamos a la caga en fin pues ya lo podemos dejar aquí por y vale espero que le haya gustado hostia 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 una macota también y te coge que si mira aquí cuál es mejor el ping nianco es una way poppy el feoete el pointy hub o el cyberbull creo que lo mejor va a ser el ping nianco pero bueno si me salgo ya vale espero que les haya gustado el de suscrito suscribiros y comentar hasta la próxima adiós chau